Con melódica la voz de la segunda polla en la alcohólica sesión Comienza la ingestión y remoja la garganta Con un poco de alcohol, el desahogo flow ¿Quién lo maneja en esto? No hay chofer en la vida, mejor que yo Fiesta libre de pecado, lancé la primera piedra Quiero contar un poco de mi gana y perdida Resalto opaco, con un contraste amargo Pero un talento innato, que lo llevo arrastrando Está cerrado, con hechos de los barrios con los cabros Brotar firme el llanto, como también la letra Injusticia y alegría, adidas en los ojos Al mirar los fijamente de la gente que adhita En la ciudad perdida, quien valora más la vida Caminante la pandemia de estos días Son momentos estos Los que guardo ya ya, desahogo letra Donde cargó mi voz, voz, si me caigo el suelo Me levanto ya ya, no sana la herida Se me da por escribir, te enoja con terro Sana por la cucarro y me arranca por los tarro Resumida cuenta, baila malofea Con la mala cuea Dale por hecho, saca provecho de los tropiezos Este comienzo, ponga el pecho Pa' que salga ileso, menso Y no lo cuente de nuevo Una etapa más, da vuelta a la página Pero no la mirada, que el orgullo devora Y no consola, cuando el alma está sola Buscando respuesta, para los que te aporta Mente bloca, el tiempo lo dirá Sin sacrificio y lucha No vale la pena, na 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 No vale la pena, nada más Son momentos estos Los que guardo ya, ya Desahogo letra No tengo el bombi, paz, paz Si me caigo el suelo Me levanto ya, ya No sana la herida Oh, no, oh Son momentos estos Los que guardo ya, ya Desahogo letra No tengo el bombi, paz, paz Si me caigo el suelo Me levanto ya, ya No sana la herida Ha, ha, ha